hola muchachas en el vídeo de hoy les quiero enseñar cómo usar el cepillo de revlon este que está acá para tener ondas lindas y sueltas en el pelo súper fácil de realizar y es un cepillo bien barato bien económico y deja unos resultados muy bonitos y sabes cómo usarlo pues nada quedate conmigo si quieres saber cómo usar este cepillo partiremos por desenredar todo el pelo bien yo estoy usando un peino así como este entonces lo que hacemos es que desenredamos todo el pelo bien luego que desenredemos todo el pelo lo que hacemos es que lo partimos a la mitad así una vez que hagamos partido el pelo volvemos a partir o sea de las orejas para arriba y y y y y y con el mismo ancho que pusimos a la parte de atrás agarramos lo que quedó el y 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 Gracias por ver el video.